La Universidad del Magdalena homenajeó a 79 servidores por sus años de trabajo ininterrumpido y comprometido con la institución. Gracias a ustedes, a ese trabajo que a veces no se ve, que a veces no se reconoce, porque no todo el mérito es de lo académico, de lo investigativo, sin el apoyo administrativo, financiero, jurídico, procedimental, de servicios generales, de mantenimiento, nada de eso sería posible. Ustedes son igualmente importantes en la historia de los 60 años de historia de siembra y de frutos de esta universidad. Los funcionarios de distintas dependencias de la Alma Mater recibieron reconocimientos por completar 10, 22, 30 y 40 años de servicio. Es un reconocimiento muy importante la labor del servidor público, es una labor de servicio, como su nombre lo indica, son 10 años ininterrumpidos de estar brindando todos los días lo mejor de mí, en este caso, para mis estudiantes, mis profesores, mis graduados y todas las personas que hacen parte de esta bonita familia, que es la Universidad del Magdalena. Agradecido con la vida, con Dios, por este honor de haber recibido este reconocimiento, por los 15 años de servicio a esta prestigiosa Alma Mater. Como lo es la Universidad de Magdalena. El acto se llevó a cabo durante la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público y fue presidido por el rector Pablo Vera Salazar, quien quiso agradecer la entrega y disposición de los trabajadores. Doy gracias a la universidad por esta oportunidad que me brindaron para ingresar en ella, el rector, por su apoyo, por su compromiso con la universidad y por toda su confianza por pertenecer a su equipo de trabajo. Entre las sorpresas estuvo la presencia del conferencista y cantautor Héctor Tobo González, quien animó la celebración de los homenajeados. La verdad es que es una emoción muy grande, o sea, no lo esperaba, algo muy bonito, pues de ver las expresiones de mis compañeros de trabajo, de mis jefes de hace muchos años, estaba preparada así, digamos, pero que me llena de mucha emoción, de mucha alegría. Con el liderazgo de la Dirección de Talento Humano, la actividad buscó reforzar los lazos que año tras año se van tejiendo en la familia Unimagdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.